Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Y es lo único que te pido al menos yo Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se incita las luces en tu amor Y ya verás Como se transformará en eternidad Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuvo un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Y ya verás